Genesis acaba de cumplir dos añitos y sigue enfrascada en esa durísima batalla compitiendo con marcas que llevan ya 100 años en los ojos del público Por eso es tan importante para ellos realzar entre la multitud, lo entendemos En los próximos tres años planean tener seis modelos en el line-up incluyendo dos SUV Esta es la última edición, se trata del G80 Sport A Genesis, la marca de lujo de Hyundai, todavía le queda un largo camino para lograr lo que Toyota, Nissan o Honda consiguieron con sus derivaciones Lexus, Infiniti y Acura No se cambia la percepción del consumidor de un día para otro y Genesis o Hyundai o Hyundai lo saben La fórmula quizás fue inventada por el primer Lexus LS400 Hacer un auto más rápido, silencioso y de mejor calidad que los contrincantes alemanes Fue el desafío planteado a un equipo de Toyota que diseñó el Lexus Claro, Hyundai lo tiene aún más difícil pues además de competir con los alemanes También enfrenta a los autos de lujo japoneses ya establecidos en el mercado Para el 2018 no hay cambios sustanciales en los Genesis G90 o G80 Este último con ventas de 15.000 unidades ocupa el tercer puesto en el segmento de lujo de tamaño medio Virtualmente empatado con el Audi A6 pero detrás de los líderes Mercedes-Benz y Glass y el BMW Serie 5 Para cortar esa diferencia, la gran novedad para el 2018 es la introducción de una nueva variante del G80 Su versión deportiva Hoy en día no puedes diseñar un sedán de lujo con la mentalidad hace 10 años Tienes que ponerle un poco de agilidad, de dinamismo, de sustancia Para crear el G80 Sport o deportivo, Genesis trasplantó el V6 Biturbo de 3.3 litros Y 365 caballos de su buque insignia, el G90 Hay un motor opcional de 420 caballos, es un V8 de 5 litros de aspiración natural Sin embargo, el V6 más pequeño hace un tremendo trabajo pues entrega sus 376 libras-pie de torque Entre 1.300 y 4.500 revoluciones Mientras que el V8, que tiene solo 7 libras de torque más, necesita llegar a las 5.000 revoluciones Para entregar sus libras-pie de torque Nada, es la magia de los turbos A velocidad crucero para entrar en la autopista, este auto realmente es fenomenal Además es muy silencioso, la amortiguación es tremenda Puedes pasar por encima de un ladrillo y prácticamente no sentirlo También es ágil, hace 5.2 segundos para las 60 millas o 100 kilómetros Pero cuando vienes aquí a carreteras más angostas, pequeñas, con más curvas Lo sientes pesado, más pesado de lo que su tamaño aparenta Y para que tengan una idea, por ejemplo, es solamente 4 pulgadas más grande que un Honda Accord Sin embargo, aquí en el timón, se siente en el volante, me debería decir Se siente algo vago El interior enseña un terminado excelente con buena selección de materiales Una de las mejores incorporaciones del G80 Sport es el uso de fibra de carbono real en el interior Ciertamente, el espacio y comodidad de esta cabina están entre las mejores de su clase Incluyendo los asientos con piel perforada y costuras contrastantes La consola central recuerda en algo el diseño predominante en los Hyundai Siendo sin discusión tierra fértil para los dados a la tecnología En la pantalla táctil de 9.2 pulgadas se controlan funciones de audio, ajustes y navegación Con excelente respuesta, creo Este ha sido uno de los sistemas de información y entretenimientos más veloces que he probado en tiempos recientes En el lado tecnológico, la ausencia de puertos USB para los que viajan en el asiento posterior Es una omisión imperdonable Lo que sí realmente nadie puede poner en duda es de que es un auto con una correlación Precio-valor realmente superior a ningún otro en el mercado No solo Genesis viene colmado de prestaciones de forma estándar Que agregarlas costaría algunos miles de dólares a modelos de la competencia El solo hecho de ser el desvalido o el underdog, como se dice en inglés Obliga al fabricante a diseñar un esquema de precios atractivos Para lograr que poco a poco, en más garajes de barrios afluentes, se enseñe su marca El precio base de un Genesis G80 es 41 mil dólares Unos 4 mil por debajo del promedio para este tipo de autos La versión que nosotros probamos, el G80 Sport o deportivo Comienza en los 56 mil 225 dólares Un precio moderado si se toma en consideración Que trae la mejor garantía del mercado Y más prestaciones que sus competidores Esta fue nuestra reseña del nuevo 2018 Genesis G80 Sport ¡Gracias! 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 ¡Gracias!